A pesar de los resultados que están dando los operativos como la Operación Morazán, muchos siguen calificando a la policía como el mal que se debe depurar y erradicar para que se recupere la credibilidad en las fuerzas del orden. Las autoridades de seguridad manifiestan que la depuración debe ir de la mano con los procesos de certificación, ya que unos sin el otro no funcionan correctamente. Nosotros siempre hablamos de fortalecimiento, y un buen fortalecimiento lleva implícita, lógicamente, una depuración. La depuración por sí sola no da fortalecimiento. Fortalecimiento sin depuración es una falacia. Entonces estamos fortaleciendo, y en el camino de fortalecimiento, algunos tienen que ir dejando a la policía por diferentes razones, por edad, por promoción, por avance tecnológico, etcétera, etcétera. Otro de los problemas que se ven o que salen a la luz es que son muchos los elementos de la policía que están siendo sacados de sus puestos, pero al dejar fuera a todos estos efectivos, se están quedando estos puestos vacíos, dejando a la población desprotegida. Para que nuestra población sepa claramente qué estamos haciendo y hacia dónde estamos guiando todos nuestros esfuerzos. Estamos guiando nuestro esfuerzo, que nuestro talento humano dé servicios de calidad. Ya estamos haciendo los planteamientos respectivos a los niveles superiores de cómo podemos reemplazar estos y además podamos tener un incremento real sobre el talento humano. Sabemos los que 8.5 millones de hondureños deben de ser cubiertos, más los residentes temporales en este país o también la población flotante que visita este país por diferentes causas. Los esfuerzos que se hacen por parte de la Dirección de Evaluación de la Carrera Policial son grandes, pero esta a veces no funciona por no tener un fuerte contacto con el Ministerio Público. ¿Quiénes son los que al final agilizan los procesos de judicialización de los policías en actos ilícitos? Nosotros somos un órgano que investiga delitos y faltas cometidos por policías y el Ministerio Público es el órgano que ejecuta la acción penal pública. Bajo la dirección y el control del Ministerio Público deberán radicarse los requerimientos una vez que nosotros agotemos las investigaciones. Eso es precisamente lo que hemos establecido ahora con el Fiscal General de la República junto, Dr. Cuellar, porque hemos sentido la necesidad de articular más efectivamente el trabajo de la DSP y el Ministerio Público para dar la respuesta que el país espera. Se espera que para este año los procesos de depuración continúen, esto con el objetivo de poder limpiar la imagen de la policía que en muchos casos está vinculada a casos fuertes de corrupción y extorsión. Desde Notify le invitamos a fomentar una cultura por la paz en cámara. Moisés de León les informó Marco Calix.